Alejandro y Luis Alberto Seren, bienvenidos Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me gustó bastante, pero siempre lo logré Si te quedas con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar, que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Aunque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Mike Bosquea, Orlando Banquero y Iván de Ruiz en Urabá Jaime Borja y Neno Cañas, amor eterno Mi compadre, Alfredo Montes, en Nueva York Y en Valledupal, Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante Yo lo sé, yo sé que tú estás con él No por amor, como él es mucho mayor Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiar, que confiar estás Que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé, yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Te sorprenderás que no soy el mismo de antes Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás